Hoy hace la noche, los asesinos Fuera la luz de don Peggy ¡Hale de pelo! Mami es suyo, es suyo, mami ¡A ver, palma muchachas! Venga, no se puede bajar ya, José No, no se puede bajar ¿Pero es que yo le voy a bajar? No, mira, que se quiere bajar ya, se pone la maldición No se puede retirar No, 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 no No, 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 no para que se acuide ese rato no, pero yo la veo como una fujita fácil ¿o que se va a dar? a ver ¿donde esta la segunda? ¡el nube! ¡más bien! ¡más bien en la parte! ¡sé, la doble! ¡no, no puede que se baje! ¡várese! venga, venga oiga, pero lo que me les pasa porque estas tínicas ¡acuérdese que el premio es buenísimo! ¡tómese! ¡tómese! oiga, ¿y le gustó el maje? ¡dónde se juega! ¡ya no quiere pa ella, miren! ella quiere hacer comidita ¡tómese! 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 y ahora viene la tercera ¡tómese! ¡tómese! ¡miren! ¡tómese! ¡vamos! 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 ¡vanos! ¡vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza, Mauri! ¡Ya me gustó! ¡Está bien, está bien! ¡Légase! ¡La última vez! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Haga el amor! Bueno, no quiere, no quiere Venga, venga a ver A ver quién es la ganadora Esperen, a ver no se va Venga, venga a ver quién es las tres en la ganadora Venga para ver...